hola como ven como ven a mis primos y a mis hermanos bueno no más a uno porque no son hermanos andamos todo el día dando la vuelta en el hamburghini de marcos y tienen todo el día burlando si tú fueras una conocedora de camionetas una conocedora está bonita marcos está bonita verde si aguacate y no es una versión como carroza pero de qué año es marcos 99 99 no manches yo creo que esos años a mí sí me gustan los locos que no a mí también es puro cotorreo ya ahorita subí un vídeo y lo ya mucha gente que hay que porque se burla es así nos llevamos nosotros nos llevamos todos es que me traen aquí con el mecánico pintor pintor dijo que vinieras yo quiero dar la vuelta yo quiero no sé amigas hermano tiene novia verdad si marcos pues no está interesada en andar con marcos y en esa camioneta diles si no estamos en dos segundos les se baja la comida y es un también dura bien empieza que está en amortiguadores no pero ya hablando en serio este primero que nada ya después de hablar todo esto es como que a lo mejor no es que vayan a seguirme instagram y ahí estamos viendo todo lo que está pasando sobre la troca y sobre todo verdad pero este mi primo se vino ya méxico verdad mi primo acá el masacote la verdad lo extrañamos mucho cómo va tu experiencia ahora que regresaste a méxico genial es que ya estaba harto de nosotros verdad por eso a ver cuánto 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 tiempo duraba marcos para tomar decisiones este elías las ardillas las ardillas las ardillas son las ardillas marcos tan altavoz puede decir algo que puede decir algo de mucha gente hermosa que nos está viendo el día de hoy estamos sentados en medio de la calle afuera de con el mecánico ahorita se los presentó pintor y aquí vinimos al mecánico ya que me trajeron a mí si yo quiero pues no sé dar la vuelta a cotorrear adelante ve ve a darte a ver cómo me tratan todo porque no tengo carros y tuviera carro me sobraría a mis primos aquí estar con nosotros también conviviendo lo que hacemos al día pues si no como si pero ya ahora sí platícanos cómo cómo te ha ido desde que regresaste cuando tienes cuando tienes que regresaste un mes un mes de que regreso pero ahora que llegué se me quitó mi dolor de cabeza se me quitó me siento triste ya no sé ni en qué horario vivo porque ya no trabaja mucho mejor no a mitad uno también se le quita que tú no trabajes yo envidio tu vida yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana a ir a barrer cabello en una peluquería donde trabajo hay que mentiroso que no pero yo sé yo la mañana no hago nada y las tardes descanso como ven como yo tengo un primo trabajador una gente yo le ayudo tú dices a ver también platícanos ahorita que ya no trabajas quien dijo que no trabajo que ya eres otro mantenido como nosotros ya ves que tenemos fama de mantener así pues miren la verdad yo estoy muy a gusto y muy agradecido con la vida de pues ya no estar trabajando ahorita y ser un mantenido orgulloso si estoy orgulloso de mí mismo y secar la compra y en méxico no es a granel para que saques las piernas no tengo cita el lunes a la una y media con el doctor y ahora sí me van a decir que tengo que no tengo y cómo hacerle para hacerme inmune yo tengo una receta casera a ver cuáles no es como se llama el árbol no es un árbol que lo pones no es otro que dijiste no no me acuerdo es que ese palo te lo he hecho en un este como un garrafón de agua y una botella y lo pones a hervir como palitos no no es culpa de hervirlo no así no sabe y se hace como si fuera diésel ya salieron doctores miren aparte de ser gente empresaria porque ya no trabajan ya y ya son doctores ellos también y doctores para cuáles gusta más a ver cuál les gusta más carlita queriendo dar la vuelta a la que tienen el mecánico del pintor señor mecánico y la bien para presentarte aquí tenemos a 15 mil personas viéndote y gobiernos es que él dijo que él quería que enseñáramos su taller pues lo vamos a enseñar a él por si son de aquí de teocalticha jalisco vengan a arreglar el carter eso ahí está el compito tereso ahí está por arboleras pinta carros y los rayos y los vuelve a pintar y luego las poncha para que los llevan a parchar no es muy buena gente no es muy buena gente cobra barato o cobra caro y los precios en la calle aquí para sentarnos lo que no lo publica su trabajo como que no lo que me dice que yo quiero por subir sus publicaciones 10 mil pesos por cobrar 10 mil 500 no es cierto es que nunca los he visto en mi vida y la humildad y la humildad mira yo vengo muy bien sentada aquí en la carretera en medio de la calle y por ayudando al señor con su negocio y la humildad 10 mil pesos que los he visto en mi vida yo que la compraba en un día ya dice que él ya me gusta como a méxico que no toma decisiones y que toma toda la carrera pero no yo pensé que ese día te dolió la cabeza porque que había mucho calor y que se vino que le dolió la cabeza y yo me sentí triste porque dije pobrecito de mi primo gracias por tus estrellitas porque ese día yo fui a trabajar y como estaba haciendo demasiado calor me dolió mi cabeza agarré mi carro y me vine todos pensaron que lo hice como hacía la brava hacía imprevisto y yo le hablé yo bien preocupada le hablé primo para que te regresas no te regreses y tú también verdad marcos cuando decides tú para dejar una novia nada para conseguirlo es para casarse fuera de broma yo si me la pienso gracias lauris muchas gracias por tus estrellas conozco una persona y luego digo nada te quieres casar con razón yo te veía a ver hay que leer ese comentario dice con razón yo te veía rara pues si te operaste como tu cuñada tienes estompa de pescado ya ni te puede ir bien como antes mira araceli vamos ¿están listos? espérate carla plástica ay espérate primero que nada espérate no me digas Trump no no yo te respeto no eh ya espérate marcos espérate yo te respeto mucho primero que nada yo no me he operado absolutamente nada más que unos bólicos en la matriz y porque tenía que hacerlo si no me cargaba el payaso ¿verdad? ay discúlpeme señores señor mecánico discúlpeme es que estoy peleando con una hater el mecánico es pintor es la misma señor mecánico bueno este yo no me he operado nada y lo que lo que traigo en la cara este fue un error que cometí y que tiene remedio y miren yo puedo tener la boca chueca un ojo más chiquito pero sigo siendo la misma Carleyshort a ver por qué porque no gasta y no le hace y me voy a seguir tapando la boca hasta que me sienta conforme con mi conrisa y es algo que me duele al corazón y que voy a chullar ayer ayer fui a que me arreglaran la trampa por eso no me trompuda a mi me gusta como se ve si se habla es mi hermana no ok déjame explicarle malo suerte a ver 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 si no me estoy burlando de ella no está platicando está platicando mira hacia el labio como no tiene un corazón que se pasa la droga ya está y tiene como un corazón mira mira esos labios mira que bonito ya se miran más naturales y antes parecía como que tuviera una piedra así la de así 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 como el barco para marcos dime pues dime no ustedes creen que a mi me va a afectar lo que me digan cuando tengo aquí mis niños y si no me pasa el peor es ya le quitaron eso y ya tiene su labio super natural si si super natural super natural super natural los queriendo ya como yo yo me estoy burlando usted como se llama señor él Jesús Jesús no quiere salir de mi envijo señor Jesús no estoy bien jaja 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 es que de verdad estamos afuera de un mecánico pintor 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 cuéntate si estas haciendo que mecánico jaja jaja ay no pues es que parece un taller mecánico verdad osea es que ay sigue ay yo no se que decir ay a ver si no nos apachurra un carro ay ya señor pero bueno la cosa es que quien la ¿quiere sentar? sientate quiero Gracias, gracias a todos Mándale besos a mis seguidoras Gracias a todas mis seguidoras que me están defendiendo Gracias, porque si estoy así No es por gusto, sino por Por wey Por me Ah, caray, un toro Ay, Dios mío Miren, miren, de verdad Estamos tirados en la calle Miren, estamos tirados en la calle Te habla que quiere salir, señor A ver Hola Que queme, que queme Es el de Titanic Ay, no Sí, le jala el pito Señor, ¿quiere salir? Andale en vivo No, dijo que no Hasta se molestó, creo ¿Quién eres tú? Ay, no, pero de verdad Muchas gracias a todas las que me están defendiendo Porque miren que yo ya he llorado Ríos de lágrimas De aquí hasta Wichita Pero ya les dije que después les voy a platicar Y ahorita ya estoy juntando todas las pruebas Ya fui con la doctora ayer Ya tengo Tengo todo, todo para hablar Nomás necesito que se me baje el sentimiento Lo bueno que tienes a tus primos Que te queremos Gracias ¿Qué no harías sin mis primos? Nada Yo la verdad Como yo nunca fui tan Así, tan, tan apegada A este Elías Y ahora es de mis primos favoritos Desde que se fue a Wichita No De mis primos favoritos O sea, que son varios Son varios O sea Bueno, pero he dicho la otra vez Que te cae bien gordo ¿Qué sabes cuánto? Sí dijo así Bueno, pero es que ¿Qué dijo? ¿Qué dicen? Que por los primos guapos Y luego le ponen la cara de chango A ver, a ver Sí, bájale el volumen No tengo volumen, Carla Ya van varios días Con esa camisa Y esa gorra Ulis Me acabé de bañar ahorita en la mañana No, esta no La lavó mientras se bañaba La lavela se quedó Tus primeros haters Gracias, primer hater La cachucha Tengo mucha Pero esta me gusta Como me queda Quiero que salga mi amor Dile la verdad La gente quiere que salga mi amor Marcos ¿Qué quieres que le diga a Marcos? Así tú vas a tener que atrás ¿Qué quieres que le diga a Marcos? ¿Qué quieres que le diga a Marcos? Te amamos Gracias, Inés Yo lo amo a ustedes Chayras, como le gusta tanto este equipo Tiene 150 cachuchas iguales Negras del mismo color Son iguales Son nuevas Cada día Él le quita la etiqueta a cada cachucha No, es que Tengo la misma cachucha Tengo alrededor de 150 cachuchas Y la playera a todos le gustan De la Esa Sí, de la Magna De la Magna Eres de Walmart De nuevo Ander Walmart ¡Ay! ¡Qué chiquito de Walmart! Saludos al guapo de la gorra negra ¿Cuál, cuál? Tienen que ser ellos dos Tú no, Marcos Abre, pide el papel de tijera 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 ¿Qué haces eso? Tú te vas a... Tú ganas El guapo de mi primo Plata también no puedes Tú tampoco Tú estás casado Estamos los dos casados ¡Eh! Puedo decir que ya te estás enamorando ¿No? ¡Ay! Ya seguiste ¿Cómo que ya te estás enamorando? ¡Gracias, Inés! Ya todas mis primos Están consiguiendo novias ¿Y Marcos? Pues con su troca verde Menos Para no doblar mi tenis Marcos, para el tenis ¿Pues para qué? Para no doblarlo ¡Ay, Marcos! ¡Cálmate, veneno! De segundo ¿Qué? ¿Enseña los tenis? Sí, son los que compré No, no me gusta doblar Es que... ¿Qué? ¿Por qué se le van a doblar? Sí, fue a las donaciones Ay, esa gente Yo soy impidadoso Yo soy impidadoso No, mejor échate talco Así como cuida su tenis Déjame sentarme en un lado Yo me doy el costado Sira, ve y siéntate por aquí Así como cuida su tenis Y vas a cuidar El amor de otro día ¡Mátate más por enfrente! ¿Te imaginas? Así cuida su tenis ¿Y aquí tienes que...? ¡Ay, yo no me voy a quedar aquí! ¿Tú sentes ahí atrás? Mira, ahí está Es que estoy chaparrito en el tiempo Ahí está Dale el celular Porque no sales Porque estás bien chaparrito ¡Saludos desde Mazatlán! ¡Eh, vamos a Mazatlán Para el cumpleaños de Marcos! ¡Habos todo! ¡Arre, arre! ¡No los dejas! ¡No los dejas! ¡No los dejas! ¡Son bien matilones! Déjame, mando a Mazatlán, te doy permiso Primero Déjame, te doy permiso Y la estás peleando Pero es por Adrián Y sé que dónde está mi amor, Adrián Y le sé cuál amor es el mío No, Adrián, mi hermano No, ya sé, ya sé Sí, sí ¿Y ustedes? Nadie se habla por usted No, Adrián, me sé... Yo estoy casado ¿O con Adrián, el de Las Vegas? Oh, Adrián, el de Las Vegas Adrián, Benítez Adrián, Benítez Mira, Adrián, Benítez Me marcó y me dijo Hey, Chayras, te quiero contratar Como de seguridad para Carla Para que no se le acerque ni un vato Porque Maluma anda ya con él Sí, exacto Ella contrató a Maluma Para que ande de seguridad De Adrián, Benítez Y Adrián contrató a Ulises ¿Y no tienes miedo Que te lo bajen, Maluma? Ya hicieron, mi día Son geniales Gracias, Aneida Muchas gracias Dice, Carla, no grites tanto Tenía dormido el bebé Y lo despertaron tus gritos Ay, Cari, perdón ¡Chingo! Es que... ¿Qué? Es chingo de tiempo Que no hace un live Perdóname, es que como estamos en la calle Y esto es tan hable y hable Como que siento que tengo que gritar más Pero ya, perdón Ya voy a hablar más querido Perdón No diré que le bajen el volumen Y ya Sí Otra género Un saludo para otra género No Eso sirve en la otra Ella, ella, ella Le despertamos al niño Ella comenzó con un cop No, todas son haters Ella comenzó A la rurru, niño A la rurru, ya Ya se ha dormido Duérmase, mi niño Duérmase Si no, va a llegar el coco ¿El coco? El coco Sancho Tomás Sancho Tomás ¿Por qué? ¿Por qué la española nunca se reúne con ustedes? Porque ella, ella Está ocupada Porque ella es de España Ella les hará paz en España viajando ¿Cómo va a estar en Santa Mónica? Están en Santa Mónica, España Eso es en California Ah, pues tú no sabes Es Tante Villa Eso es una colonia en España Eso no sabe No, ella anda ocupada con sus niños haciendo sus cosas Al rato a lo mejor la vemos, ¿verdad? Sí, a huevo que sí Sí A ver, continuemos Después me pasa mi teléfono porque alguien me puede mandar un mensaje Las ardillas Ellas son las ardillas El trabajo ¡Oh, Marcos! Voy a hablar, ¿ok? Habla Marcos anoche se fue con todos sus primos solteros Como ellos no fueron Me quito yo No, Elías sí fue Elías sí fue Gracias Karina por tus estrellas Pero a Elías, pues le llegó allá la ley De volada Encontró allá a su amiga Entonces él no se portó mal Pero lo que fue Marcos y Adrián El guapo Mira, ayer yo no hice nada malo Llegué a la casa Y yo me llegué a dormir a la una Eso no me dijiste a mí ¿Qué te dije a ti? ¿Qué? No, dijo que andaba bien aburrido Y que no hizo nada Y que iba a su casa a dormir No, es la neta Y si me quieres, bueno Si no, no me importa Yo sí te lo creo Dijo que andaba como el liderazgo Gracias, Liz Por tus estrellas Saludos hasta California Bueno, si no, no me quieres No me importa ¿Crees que tu opinión me importa? ¡Ira, ira, ira, ira! La verdad Del caldo de patas Que hizo tu mamá en la mañana Se miraba horrible Le doy la razón Alcalo, Ulises Gracias, gracias No, digo, ese estaba rico Ulises Miren, la verdad no me gustaron Ulises ¿Qué? Ulises, cuando mi mamá vea esto Pues que soporte ¡Eres el caldo! No, ya Las patas Tú vas a tener más uñas que yo Miren Digo, más uñas Más tierra en las uñas que yo Gracias, Lian ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ese pollo parecía que se lo pasaba en el gym Porque también dura las piernas Como 15 minutos lo dejó cociéndose Mira, a mí no me gustó A mí no me gustó A mí sí me gustó mucho ¡Ey! Vayan a decirle a doña Irma lo que anda diciendo Ulises Porque es paixado preferido La verdad me encantó el caldo de pollo Estaba rupe rico Tiene un sazón Un saborcito delicioso Nomás agarré puro agua Pero las patas no me gustaron de ahí Esas Y además no era un caldo de patas Era un caldo de pollo Gracias, Marce, por tus estrellas ¿Cómo amo a Marcos? ¿Qué le viene a Marcos? ¿Qué le viene? ¿La troca? ¿La troca? 9,99 Dicen Carlation Dicen Carlation ¿Y ese dinero para qué lo donas a una asociación? ¿O qué para que sigan lucrando con la familia de la torre? ¿Cuál dinero? Si lo donas a una asociación Avítame que hasta yo coopero para seguir haciéndote mejor Búscate un trabajo No nos dan trabajo a nosotros No queremos trabajar Muchísimas gracias por tu aportación Me donan para otro lado, gracias Es que no nos dan trabajo a nosotros A ver, ¿por qué crees que a ti no te dan trabajo? Y para cada quien va a hablar, ¿por qué no creen que les den trabajo? Ok, yo creo que a mí no me dan trabajo por mi voz Por gritona Yo digo que sí te dan trabajo con el del gas O en las pizzerías así ¡Tocos, tocos, me conozco! ¿A ti por qué no te dan trabajo? En el gym ¿A ti te dan trabajo? Porque no va a ser muy buena como que no te van a ver, van a decir ¿El gym no sirve? Y yo creo que a mí no me dan trabajo porque Pues como que no tengo modo Yo creo Pero es muy genio Es muy enojón Porque trae la barba muy grande también Y no, exacto ¿Por qué no se baña? Siempre trae la misma ropa No, es porque no se baña Tienes 150 camisas del mismo color Sí, exacto 150 cachuchas del mismo color Mira, está nuevecita ¿Y en los pelos cómo se le vende bañadito? Mira, pues sí me bañé Yo no tengo la culpa que no se me note Ni modo Y luego no le hacen ¿Quién está guapísimo? ¿Quién? ¿Quién, María? ¿Quién de los tres está guapísimo? Yo ¡Ay, no! Es por la barba Es por la barba Yo creo Tú no puedes Andar de coqueto Yo no estoy siendo coqueto Pero la gente te hace que tú eres el más guapo Pues porque sí es cierto No, pero eso es andar coqueto Callar No, no Yo no sé quién es María Mira, mira A ver A ver, Ulises, tú Que eres hermano de Amparo la española Dicen que porque yo odio Amparo Y que quieren polémica Dicen Queremos polémica O sea, que quieren que yo y ella nos peleemos O sea, que quieren chisme O peguense ustedes Mira De eso no es cierto Porque de todos Se ven a la calle ¿Qué rollo? Se saluda Ayer estaban juntas Sí, mon Sí, me estaba allá preguntando Sobre cosas Y yo ahí Sí, mon Son amigas Son primas de Cotorran Pues no hay pedo Ella tiene su contenido Ella tiene el dedo Y al rato si la vemos Vamos a grabar Sí, mon Y si no grabamos No tenemos que grabar a fuerza A ver, espérate ¿Quién tiene la barba más grande? ¿Chairas o Monsacote? ¿Chairas? Yo, mira Bien tupidita Sí, sí, sí Se la nota Y no, miren Ella tiene dos crías Tres con Violeta Pero Violeta Ya está un poquito más grande Son tres crías O sea, pues no puede andar Del tingo a tango Como yo Mi sobrina, hermana Mi atajada Porque no sé qué Gracias Laura Es como Adrián Es mi hermano Casi primo ¿Por qué? Para Adrián Ah, ¿verdad? Adrián Benítez Ah 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 Eso es No va a haber ninguna polémica jamás Porque miren Me podría pelear con otra gente Pero con la familia No No Y si me peleo No van a saber ustedes Eso no No van a saber ustedes No van a saber Sí, sí Atrás de cámaras Pero eso lo subiré yo Cuando Carla y Zanda Agarran un golpe Yo lo subo el video Oye, pues se me famoso No, yo, yo No, yo, yo No, yo quiero El día de hoy vamos a ver Una pelea entre Ampar y Carla Sí, sí Te da chido el video No, Prima Si estás viendo este mismo saludote ¿Sí? Sí Póndeme eso Póndeme eso Pero también está bien Que la gente siga comentando Sí, va polémica Sí, amor Queremos polémica Dice Mi hijo está preguntando Y Carla Mándame saludos Hasta Arizona No Austin, Texas Austin, Texas Se llama Ángel No Se llama Ángel Hasta Austin, Texas Saludos, Angelito Hasta Austin, Texas Mira, ya se están peleando con Javier Por decirnos que somos unos mantenidos ¿Quién es Javier? Javier Hernández El que dijo que nos pusiéramos a trabajar Que éramos unos mantenidos Ay, dile que usted preocúpese por trabajar usted Y ya está Sí No sabemos lo único que necesitamos es un teléfono Y el internet Y lo pagamos Y vos Y vos ¿Cómo que vos? Y ganas de... ¿Vos para tener energía sobre el otro? Ah, gracias Laura por tus estrellas Gracias Es que cada quien trabaja diferente Regina, gracias por tus estrellas Cada quien tiene su trabajo Cada trabajo es honrado Menos robar ¿Cuándo trabajabas en los tacos? Estaba chido Villán Pues gracias a Dios Mira, yo voy a decir Me voy a decir ¿Cómo era Ulises cuando trabajaba en los tacos? Llegaba a la casa Llegaba a los tacos Y duraba tres horas Ahí miraba una película Se bañaba Lo podías mandar Ya me voy a poner la misma camisa Lo podías mandar Ahorita ya Ulises ya Ya es bien Ya es bien diferente Háselo loco Como estilo Rosalía Ya no le gusta el caldo de mi mamá Ya todo critica Antes se la viena con el plato Es que no es así Cuando yo tenía ocho años Me mandaban a la tienda Te doy diez pesos Paja, tu sarre Yo voy por diez pesos ¿No? Pero ahorita me quieren mandar a la tienda Por cinco pesos Digo Pero ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te compras? Ahorita me dicen Ey, ve a la tienda Y yo le digo ¿Y un video? Y no voy Ay, me dice Ve y te hace un video a la tienda Y nosotros luego voy Pero entonces creen Pues ya no Yo no voy por diez pesos a la tienda Voy de gratis Pero no por los diez pesos Te lo viste Te lo viste Es que no Tú y yo Tú te vas a morir Le manda a mi hermana ¿Por qué Tereso el pintor? Le estás cobrando dos mil pesos Gracias Valle Por la promoción Tereso A ver aquí en el en vivo Vuelve a cobrar A verme de preguntar ¿Cuánto te cobra por venir a hacer la publicidad? Pregúntame, pregúntame A ver, pregúntame Yo voy a decir la verdad Como le contesté a él Y está trabajando Gracias a la manza Le dije que se hacían en vivo en mi taller Me cobraba diez mil quinientos No fue cierto Yo fui jugando A ver, vuelve a preguntar ahorita ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto cobras ahorita? Gratis, pregúntame Ya sabes que aquí estamos para apoyar a la gente A mí me dijo ¿Cuánto me cobro? Le dije No nada Mi Tereso Ya sabes que somos compas Yo me dije Un día que tenga chance No he tenido chance De venir a grabar Estoy muy ocupado Y yo gratis Yo cualquier promoción ¿Por qué? ¿Por qué ya se te está subiendo la fama? ¿Cuál? A ti No, es cierto Ya mira Ya se le deja la barba Ya colgado Parece el señor de los anillos Es puro Puro ser inoxidable Mira Sí, para no estar así Sí, es puro ser Sí, porque la verdad Si la compré en el tianguis Sí, este también El masacote me acompañó Claro, primo ¿Y tú, primo? Ay, no, aquí hay uno Mira, él sí tiene paca Yo no Y este Lo hicieron los alambres Que tenía mi papá en el rancho Son alambres de púa Alambres de púa No se crea Esto es para cuando se quede su troca Con esto nos estira Es que la compré para cuando Vamos a los atascaderos Sí, con esto chido Me dicen que suba Que cuando llegué a México Todo lo estoy subiendo en Instagram Vayan a seguirme en Instagram Me estoy subiendo cuando llegué Cuando llegaron mis primos Por nosotros Todo el cotorreón El camiño Camiño Y luego si no sube ella Ahí me etiquete Y luego van a ir a mí Yo también subí cuando llegaron 7 mil pesos Por hacerte publicidad Como al señor Ya, ya, eso no en vivo Vayan y síganme ahí en Instagram El guión bajo Chayras Ya, ya, ya Ok, y arroba Carlation Y ahí estoy subiendo Todo el relajo Que traemos ahora En el hamburghini de Marcos No, no la mire No, porque también tienes A la troca de Marcos Casi nos quebró el cuello Dicen mis hijos Nada más Nos pides el cel Para oír los gitos De Carlation Y el me Y el de Marcos Marcos Gracias Cruz Salúdame a tus hijos Es que tengo, mira Es que yo Cuando yo empecé a hacer redes sociales Empecé con el No, empecé Entonces actualicé Y yo me lo hago Y después Como me atreí Dijiste ahora Yo así Síganme Es que yo no tienes No actualizando Carlita No, espérate Bájase comentarios Bájalo Mira, mira, mira lo que dicen Mira Carlita, ¿por qué tu hermano Marcos Está bien chaparrito? Si tu papá está alto Y tu mamá está bien Es hijo del Sancho Está chaparrito De el chero De Sancho Dice que los hombres son altos Por naturaleza ¿Cómo se llama el mecánico? Tereso Tereso también está chaparrito No es el único Yo estoy tamaño promedio Mido 5'7 Es promedio 5'7 ¿qué? Pies Pies Los míos pues serán de niños 5 pies o sirven así Ay, cállate los chicos Si tú tienes el pie más chiquito Yo soy chaparrito Y no nomás el pie Pero un pie bien grande No nomás Mis zapatos son 5'10 Mira Mi cuento es el cabrón Pero trae dos pedazos de periódico Adelante Concierto Caparrito pero con el pie grande Caparrito pero con el pie grande Miren, miren mis pies Exacto El tuyo está chiquito Este está chiquito Chingo de ganas que tiene Como de hacer un en vivo yo solo Ay, que purísima idea Que hay que cantar a las mañanitas A Valor Cris Estas son las mañanitas Que cantó A Valor Cris Marco David Hoy por ser día de su cumpleaños De Valor Cris Váyase a pistear Adiós Con cuidado No, eso no es malo Una rebanada de pastel No, no puedes pistear porque me duelen los reñones Eso sí es cierto A mí también Tenemos apenas 28 minutos Ay, que poquito ¿Cómo ganamos la hora? ¿Cómo vamos a ganar nosotros? Este es mi trabajo Para los que dicen que no trabajo nada Esta es una colaboración Antes moliamos rastrojo y todo Gracias A ver, ya por último No nos vamos a hablar De nuestra niñez Para que vean Que no porque nos ven así Sin hacer nada No le batallamos en la vida Ah, como de que no Se mantenimos Comienzo yo ¿Cómo fue tu niñez? A ver Fue muy bonita En la forma de que Pues yo Tengo una pregunta ¿Cuántos años tenías Cuando tú naciste? ¿Cuántos años? Pues todavía no Como tres años Cuando yo nací Ya tenía Entonces ya nací con barba Y todo Pero pues bueno Miren Yo me gusta mi niñez Porque yo jugaba todavía con carritos Que ahorita ya es puro celular Pues ha gastado más chido ahorita Pero como que era Digo Yo cortaba hoja con mi papá Como cañas Las cortaba Y luego había unas bolitas blancas ¿Cómo está la pregunta? Sí Como abono Yo le tiraba las cañas Y me pagaban cien pesos ¿Cuál era tu papel del año? Una piedra No pues nada ¿Hasta los cuantos años tú conociste la luz? Y esto es real No esto sí es cierto Esto es real ¿La luz solar o luz eléctrica? La luz eléctrica La luz eléctrica como hasta los nueve años Hasta que se vino Miren Él tuvo luz eléctrica Y no estamos diciendo que sea malo No es malo Pero es real Estamos platicando de nuestra experiencia De cuando éramos niños No tenía yo refri Yo no tenía lavadoras Bueno ni ahorita todavía Pero antes tampoco Yo no tenía ni luces Yo nosotros nos llevamos con unas velas Así Y mi papá dice Ey No la gusturen todo el rato Porque se va a gastar 150 cachuchas del mismo color Ahorita tengo Gracias a Dios 150 cachuchas igual que esta Nuevas Todas iguales De el mismo color Igualitas Así me da mis color Ahorita esta ya la voy a tirar Y cuando llegue a la casa Me pongo otra igual Y le quito la etiqueta Si tengo muchas cachuchas Pero no me gustan las otras Me gusta esta ¿Qué me voy a poner aquí? ¿Te gusta esta? ¿Te gusta esta? Él la batalló de chiquito mucho también Se limpiaba con una piedra Tuvo luz hasta los 10 años Y no es malo Estamos platicando Hola tú Hola tú Todas las cuantas años Pero si te es a Starbucks Nunca Todavía no Ahora sí fui a Los Ángeles En Los Ángeles fui Hasta los 24 Lo conocí Adiós primo Y tú Marcos Él siempre fue de paca Él noció Con luz Con agua Con drenaje Entre los cerdos Bueno no entre los cerdos ¿No te hueles? Si naciste allí No Yo me creía entre ellos ¿Entendés? Para ellos Son tus compas Un amor Tiene un amor tan hermoso Con los animales Me despertaba Les daba Era de a huevo Porque tu papá te obligaba A darle de comer las borregas Me despertaba a los acariciados Del pelo Marcos me sabe a las gallinas Y a los mecerros Desde chiquito enamorado Me sacaba los huevos Me siento triste Desde que Todo cambió Me siento triste No sé O feliz No lo sé Entonces yo Yo era niño Inocente Lo eres Y me enseñaban Como películas Videojuegos Y yo ¿Qué onda con esto? Es una cosa del futuro Aguas, 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 aguas Y yo llegué Y yo asume que el cine Lo conocí hasta los 14 años Pues qué envidia Yo todavía no lo conozco En 19 Y no lo conozco El centro comercial Lo conocí hasta los 17 años Y compré Y no me compraba nada Yo nada más conozco La tienda de mi hermano Todavía no te compras nada Marcos Eres igual de tacaño Yo me quito Porque eso no me queda a mí Y ahora tu niñez ¿Cómo fue? Voz de niño Ah, chiquito Chingo de tiempo Que no platicaba así con ustedes Estoy muy feliz A ver, pero ¿qué hacías tú Del rancho antes? Que me encantaba No Que había pura tierra Pues todavía Pero a mí me gusta Como cuando voy al rancho Así porque todos son Bien buena onda Los compas Ahí que el Shakira Y que esto y que el otro Y son bien buena onda Todos y luego todos Nos agarramos tomando Sueros ¿Cómo le dice suero? ¿Cómo le dice a mi primo? La cotorra ¿Por qué? Porque parece como gemelo De la cotorra original La cotorra es el hermano de él Me recuerdan a mis primos Nomás que nosotros competíamos Que cada uno decía Un hombre de pedos ¿Qué? No Sácame la luz al sol Sácame la luz al sol Sácame la luz al sol Punto rojo, punto rojo Que ya que pare Saludos para San Luis Turismo Saludos Saludos compa Mándanos uno a sudar El sello rojo compa Es de la derecha de Zacarías Sí, eso sí lo ven de mi tío Eso ¿Cómo le dice Zacarías? ¿A los cuántos años Ustedes descubrieron Que iban a ser influencers? Hace dos meses Yo hace un año Yo nací para esto Yo todavía no descubro ¿Qué dijo mi papá? Mi papá empezó a hacer videos ¿Y eso qué? No, me aguanto Dilo, dilo ¿Qué tienes? Chile, chile, chile Dijo mi mamá Dijo hermosa Porque mi papá siempre dice hermosa Mi mamá Pues sí está Yo nací para ser influencer Yo toda la vida Me he gustado ser influencer Es un segundo jefe Lo quiero mucho Nosotros también Estamos platicando Estamos platicando Porque después los comentarios Están volando de tu papá No, no ¿Por qué no los que no hacen bien Cómo somos? Somos carrillas Así es la gente Así es la gente paisa Somos carrillas Mira, como él no se agüita Si yo digo que su troca parece Una muertera Y que está horrible No se agüita Porque es cotorreo No, no A ver, ¿de qué año es? 99 Es una troca clásica Mira, esa troca de Marcos Vale porque los dinosaurios Estaban la tirando arriba Así de Traía un dinosaurio Por eso es verde Por eso es verde La traía un dinosaurio En esos tiempos antes Un Villarex Eso no pasa de carro Se salió del parque jurásico Esa, ¿no? Sí, eso es una reliquia Yo no me creo Eso de que Ulises Tiene 19 años Ya se mira muy viejo Me han correteado Sin hacer ¿Cómo está atacando? Ey Soy del 2004 28 de febrero Tengo 19 años ¿Tú eres más nuevo que mi camioneta? Ya más vivido que yo Y el... ¿Tú eres más nuevo que mi camioneta? Obvio, pues tu camioneta Ya es de la edad Como de mi bisabuela Yo soy de 99 Yo tengo 19 años Yo tengo 19 años Me desperto temprano para trabajar Sí Ay, es el mismo año que naciste Sí, qué perro ¡Guau! ¡Guau! No la va a vender Por nada del mundo No, pues si aunque quisiera Es quien te la va a comprar Aquí, mira Enséñala Déjame agarrar el slide ¿Pues ya qué? Ay, pero no lo muevas tanto Marcos A ver, déjate de voltear la cámara Te voy a voltear la cámara Ahí está, ahí está Ahí está, pero quedito así Sin mover, sin mover, sin mover ¡Ya, ya, ya! Enséñales todo el tiradero de aceite Enséñales todo el tiradero de aceite Que pones una charola abajo Miren, está súper cuidadita Tiene pintura original Miren, te compré estos rines Está preciosísima ¡Escéalo, escéalo, escéalo! Miren, este color Este color que tiene Miren, está súper brillosito Y es original Original, original, miren Pintura original Los asientos están un poco rompidos Pero le puso sonido Vamos a checar el motor Miren el motor que tiene Miren Miren lo cuidadito que está este motor Miren El plástico Miren Ni una gota de aceite Miren Miren Esta troca es una reliquia Sí, todo es del año que yo nací Por eso vale mucho para mí Pero lo malo que la fui ¿Cuánto me la bendites? Ok, quiero que les platiques ¿Cómo me la bendites? A ver, a ver El trato estuvo fácil El trato estuvo fácil Mi tía no le pareció perfecto El trato Ok, vamos a platicar del trato El afectado y yo Porque se la fui para 40 años O sea Son mil pesos por mes Yo más o menos Y saqué la cuenta Son 50 mil pesos Son 50 mil pesos Por ahí más o menos Por 40 años Son como 460 mil Pero esto no se ve Marcos ¿Qué antes de los dinosaurios Y ahora puras ardillas? Comenta la gente ¿Qué antes de las trocas subió a los dinosaurios? Oh, el de antes No, antes de subir ardillas Ahora voy a subir Sin los dinosaurios Allá arriba Porque es de la época ¡Mira Marcos! Llévatela a Guanajuato Y subes a las momias Sí Sí, es cierto ¿Y tú qué es Guanajuato? Te la chistes Porque ahí están las momias de Guanajuato Son de su época Ah, no está pasadera Pero ¿Por qué maneja tan rápido ese niño? Porque tiene prisa Se ando haciendo el baño Lo más seguro Van como 7 veces Que pasa con 100 millas Ah, no estamos en México Como 100 kilómetros Dice, el Chayras maquilla A Carla Y a Doña Irma Sí Hay que hacerlo ¿Quieren que ya terminemos este en vivo O le seguimos? No, ya que está los hijos Ya vamos para que dispares algún Vamos a hacer una polémica Tengo necesidad de hacer una polémica Ok, una polémica Vamos a Vamos a Ah, ya sé Doctor Ocamar La neta no nos cae Ya, ya Eso ya pasó de moda Eso ya es una polémica Ya, ya Ok, en exclusiva Ulises Diana es humilde Y nos trata muy mal Sí Y cobra 10 mil pesos Por venir a hacer de publicidad A su mejor amigo A su mejor amigo Él me canto Y esperas Mi pintor, wey Por eso le cobré barato 10 mil pesos Y si no fuera tu amigo pato Le he perdido 30 brocas ¿Cómo se llama el niño? Hay que evitarlo Michelle, si estás viendo este video ya llegó tu novio Porque es sobrina de mi novia y luego es el exnovio de la sobrina Ay, pero acá fácil y quería decir que tenía novia ¿Quién? Pues no lo vio la gente No Pero Michelle ahí ha de estar bien de seguro Bien chimos Quisiera andar con ustedes En Cotorrea Saludos desde Desde los ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ahorita me saludó No, ya Ey, no Ni se les ocurra No, no, no ¿Quién pasó? No Marcos Ni se les ocurra Es de los elotes Es de los elotes A ver, no se imaginan quién pasó Marcos No se imaginan quién pasó No, no, no Es de los elotes, chascas, tamales ¿Y qué más ven? Pasó un carro A ver Ahí está, eso sí va a ser por él Eso sí va a ser una polémica ¿Qué pasaría aquí? A mí me dio mucha lástima lo que está pasando con Chayras Que ayer me dije Ay, güey, pérdeme el cargador Y me hace unas caras Y me pone una recarga y se ofende Parece él 7 veces para que pusiera una recarga Y unas caras que me hacía No era regalada Te estaba pagando Pero es que me dice Eh, güey, préstame el cargador Pues si yo también no traigo carga Pues ahí, cómprate el tuyo Pero venía en tu troca, mijo No sé si es así Por eso, venía en mi troca el cargador ¿Y que le regalaste una playera que hizo? ¿Qué pinche camisa fea? Estaba bien amarilla Está bien vieja Pero es que él tiene que ser de estas, marcos Yo tengo 150 igual que esta De ese color Tú también le querías regalar una toda fea Yo le gusto tener puras de estas Que no, que sigamos No, pues ahora de qué platicamos Pues a ver, que nos digan ahí Pues aquí, saca mi live Gracias, Alexa Aquí fue mi teléfono A ver, Alexa, pon música No, no pone Se llama Alexa, ¿no? Pues no saben qué platicar Platiquen, a ver Ya, no tenías luz ¿Cuántos años tienes con tu novia? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes con tu novia? Uno Uno No manches, si has durado Yo pensé que no te iba a aguantar Ni un mes ¿Cómo que no? Pues yo soy muy buena onda ¿Qué son tus banderas verdes? Y en inglés se llama green flags Como banderas verdes no tengo banderas No, aquí no, a ver ¡Banderas rojas! No Tú tienes que saber Tú miras tiktok ¿Qué te dejas saber? Yo no veo tiktok porque me gasté bien muchos datos ¿Qué son? Banderas rojas son tus cosas buenas de ti Ajá ¿Qué son cosas buenas de ti? Yo puedo decir las reflags Las rojas Ya es bien arrogante ¿No son malas? Bien presumido Bien presumido Cobra bien mucho por publicidad Demasiado La gente de verdad Tiene demasiadas camisas del mismo color Eso sí cierto Y luego se burla de barcos de su troca de los dinosaurios Sí Eso también sí cierto Y Lona no se quiere prestar ni el cargador Y ni ponerle cargas Y es tacaño Y es bien tacaño Y quiere que le pinchemos todo Ah, pues no que soy arrogante ¿Y que sabe cuánto? Yo soy todo bien humilde ¿Ah, y sus banderas verdes? Pues no tengo Pues no Pues échate bueno, güey Yo soy muy buena onda con toda la gente Yo a toda la gente saludo Yo a nadie maltrato Yo a nadie humillo Yo no me siento más que nadie ¡Ay, ya cálmate! Tengo una barba muy tupida ¿Y cuáles son tus banderas verdes tuyas, Masecote? La bandera no, pues yo Como las decisiones que tomas Esas son las banderas verdes Que toma todo Masecote Con calma Con calma Sí, sí Llamo por un otro suero Ya, ya, ya Me da la garganta tanto hablar Bueno amigos, ya nos vamos Pero gracias por ver este en vivo Compartan, comenten Y suscríbanse Al Chairas Al Chairos de la Torre González Y a mi Instagram Recuerden que ahí estoy subiendo absolutamente todo Ahorita subí unos videos Bien locochones Sí, por eso es mi camioneta En la troca de De la 99 De don Camerino Marcos De la 99 Que la debe a 40 años Con el primo Masecote O sea que le va a salir en 80 mil Y costó bien Le va a salir como 420 mil Mira, vele, voy a hacer publicidad del gratis A ver, dilo, dilo Mira, si gustan de comprar Me compraron carros Con esa, ¿cómo se dice? Con esa facilidad de pagos Con esa facilidad de pagos Síganme en mi Instagram Sí No, de verdad Mi primo sí Sí se dedica a vender carros Sí trabaja Dile verdad Que por tranza dicen Tus seguidores Mentira no es Mentira no es Mentira no es Es que son mis cuentas A mí me salieron así Eso sí es cierto Ya todos los que están comentando de mis labios y de mi cara Ya lo sé Gracias por preocuparse Y los que solo lo hacen para hacerme sentir mal Ya no van a hacerme sentir más mal de lo que ya me siento Ya no va a dejar que el tiempo me cure y se me quite Lo wey de volverme a hacerme algo en la cara Nunca jamás y no lo volveré a hacer Y ya, ni modo Tú te ves hermosa como quieras Gracias Sí A ver ahí dice que como que vayas por unas michas Ok Ok, bueno Vamos a ir por unas Por unos pronósticos Vamos a ir por unos pronósticos No se los olvide seguirme en Instagram Ni en Facebook Como el Chayras Ok, bueno Marcos despídete Síganme Síganme